muy bien muy buenas tardes buenos días buenas noches para todos gracias por ver este vídeo gracias por suscribirse al canal guau ya somos como mí realmente estoy muy agradecido a toda la repercusión que tuvo el vídeo del calefón y por eso le voy a seguir dando información de ese tema en este momento así que bueno yo considero que hay mucha información sobre el tema pero superficial y práctica pero no explica de fondo el funcionamiento de las cosas porque hay mucha gente que se queda con muchas dudas y entonces el el objetivo sea para que una persona pueda conseguir su propósito creo que tiene que conocer a fondo el funcionamiento de su aparato y de esta forma lo puede arreglar sí porque si no es como que siempre van a quedar muchas dudas y mucha gente no se va a animar a intervenir su aparato así que bueno vamos entonces a explicar de fondo qué es lo que estamos viendo en este gráfico y qué tipo de problemas se pueden presentar y cómo solucionarlos entonces lo que podemos ver es una termocupla pero que está solamente una parte ya que termocupla puede entenderse como por ejemplo todo este sistema que está aquí que si lo van a comprar le van a dar todo este sistema sí entonces vamos a desmenuzar un poco para para ver dónde están las fallas de nuestro califón que vemos acá entonces y qué significa esto es un electrodo positivo llamémoslo así con una salida que es un cable no es un tubo de gas ni nada por destino es un cable y por otro lado una malla de bronce es otro electrodo que es a su vez otro polo negativo de acuerdo entonces lo que tenemos es dos polos vamos a llamarlo positivo y negativo que reciben el calor del piloto que sucede cuando el calor del piloto impacta sobre estos electrodos en en este cable positivo se genera una diferencia de potencial en cuanto a este negativo que quiere decir que aplicando una energía de calor vamos a producir una energía eléctrica esto es posible hoy día la tecnología permite hacer y producir energía corriente eléctrica del frío corriente eléctrica del calor frío del calor del calor y calor del frío de acuerdo así que esto es muy importante entenderlo porque si no no vamos a poder entender el resto de las cosas del resto del sistema entonces bien entonces cómo se transporta este potencial generado en estos dos polos porque lo que podemos ver aquí que es un solo cable que sale y muchos seguramente lo habrán cortado y al cortarlo se han dado cuenta que es un solo cable muy bien el otro el otro polo o la descarga es la masa o el chasis del calefón de acuerdo es decir el negativo debe estar conectado y bien firme sujeto al chasis de chapa del calefón entonces que vamos a tener todo el sistema de chapa va a ser nuestro negativo y este cable va a ser nuestro positivo muy bien dicho esto vamos al próximo gráfico que vamos a ver el circuito eléctrico gráfico de este sistema es básicamente lo mismo pero acá quiero decir unas cosas que son muy importantes porque si no vamos a tener una caída de tensión y no vamos a tener fuerza para activar la bobina de la electroválvula bueno entonces en esta parte que vemos aquí son los electrones de los que les hablaba recién ese punto en que el piloto calienta y se puede generar una diferencia de potencial bien ese potencial entonces para que es para alimentar esta bobina y activar la electroválvula que ya vamos a ver en el otro gráfico pero antes de ir allá vamos a asegurarnos de que este circuito funciona a la perfección y como lo vamos a hacer bien vamos a detectar el positivo y vamos a ver que no haya ningún roce contra la chapa que no esté mordido ni cortado así que nos vamos a asegurar de que el positivo que está llegando a la bobina de la válvula y el negativo vamos a corroborar como podemos ver en esta imagen que no exista óxido o partícula y que no esté suelto yo vi en algunos casos que esta parte está floja el agujero en el que está metido es un poco grande y eso puede hacer que no llegue toda la corriente para activar la bobina de la electroválvula así que especial atención a que entonces el electrodo esté bien amarrado al chasis y por el otro lado la bobina también esté amarrada al chasis y conectada en buena masa en un lugar con buena masa y buen contacto para activar esta bobina muy bien entonces todo esto que es lo que acciona vamos al otro gráfico y acá podemos ver que el circuito que vimos recién acciona esta bobina que está en esta electroválvula esta esta escondida no la vamos a ver tan fácil hay que sacarla sacarla pero antes de sacar vamos a asegurarnos de que realmente sea el problema es poco probable diría que que esté funcionando mal porque por lo general lo que nosotros tenemos que cambiar es este sistema de los electrodos con la roja correspondiente importantísimo y el terminal pero vamos a seguir explicando entonces el circuito para que puedan detectar cualquier tipo de fallas como podemos ver tenemos un resorte que mantiene nuestro perno en su posición normal por la fuerza del resorte lo que presiona la junta o el tapón en los orificios del gas en este estado el gas no va a circular por lo tanto el piloto no va a encender si entonces importante saber cuando el sistema está frío como encendemos el piloto necesitamos una fuerza manual que va a ser nuestro dedo presionando sobre este sistema y este perno esto cambia mucho de un calefón a otro y lo que va a hacer es que este resorte se contraiga el tapón y ver el gas salga y el piloto puede encender de acuerdo este sistema es prácticamente universal en calefones y estufas etcétera etcétera entonces cuando tengamos el piloto encendido que va a producir el calor ese calor del que hablábamos recién del que va a calentar la punta o la termocupla va a llevar la tensión por el cable va a accionar esta bobina habiendo transformado la energía de calor en eléctrica y una vez que la bobina se active por el potencial la diferencia de potencial positivo o negativo esta sería la masa esta sería la masa si de chasis y el positivo sería el de el centro aunque también puede variar en otros calefones pero el sistema es prácticamente igual lo que van a hacer este campo magnético en el circuito es que este perno se contraiga también liberando el tapón de los orificios de gas para que el gas pueda salir y encender el piloto para que esto pueda mantenerse así tiene que estar el piloto caliente por ende la tensión continua en este en este bobinado de acuerdo y de esa forma se queda encendido el piloto ahora cuando claro el piloto se apaga por ejemplo por una caída de gas o una baja de gas o un corte de gas entonces el frío del piloto va a hacer que no circule corriente y entonces al no circular corriente el resorte va a hacer una fuerza para volver a su estado de tapón en los orificios de gas que es decir que la bobina tiene más fuerza que el resorte de acuerdo el resorte es solamente para cuando actúa en su posición cuando no hay tensión en la bobina cuando hay tensión en la bobina la bobina es más fuerte que el resorte entonces podemos probar esta parte y si esto acciona y no acciona con la bobina bien lo que podemos hacer es vamos entonces a probar este sistema colocando tensión en estos polos para que podamos ver si trabaja el perno y el resorte con el tapón de acuerdo vamos a usar en este caso una tensión un poco mayor para este ejemplo hay una pila pero una pila es muy poco vamos a usar un cargador chino de celulares esos en desuso como para decir algo que todos podemos tener a mano y vamos a conectar el positivo al centro y el negativo a la roja entonces tiene que trabajar el sistema con esta bobina haciendo un campo magnético y entonces haciendo un tope en el otro extremo si se van a dar cuenta porque va a haber un movimiento bastante importante entonces con una batería de 9 por ejemplo con un cargador de celulares lo van a poder probar si tienen ganas y tiempo de probar esto si no bueno van a cambiar todo el sistema que nunca viene mal cuanto más cosas buenas le pongan a su calefón mejor va a ser para él muy bien una vez probado este mecanismo y libre de dudas de que funciona perfectamente lo que vamos a hacer es vamos a tomar un encendedor para aplicarle una temperatura considerable al sector de piloto cuando si lo tenemos desarmado depende si lo desarmamos todo o no y lo vamos a hacer lo vamos a hacer para que podamos de esa manera probar el funcionamiento de estos electrodos y de que realmente hay una diferencia de potencial que está actuando en nuestra bobina si no quieres hacer todo esto lo recomendable es que lo cambies directamente como ves esta imagen hay varios modelos para todo tipo de calefones estufas y hornos lo más importante es la rosca que sea exactamente igual por lo que se recomienda sacarlo al viejo y llevarlo no te preocupes que no sale gas ni nada por el estilo así que lo vamos a destornillar y lo vamos a llevar para poder comprarlo si de esta manera vamos a solucionar la mayoría de los problemas bueno en el caso de que cambiando la tripa con el electrodo sigamos teniendo problemas vamos a tener que desarmar entonces la parte electromecánica que esto puede estar un poco más oculto en el calefón siempre 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 cerrar el gas antes si un caño vertical la llave cerrada es vertical la llave cerrada es horizontal la llave cerrada es posición vertical si de acuerdo siempre la llave en la que no dice cerrar abrir bueno vamos a atravesarla al caño para cerrar el gas y vamos a corroborar abriendo una hornalla para que podemos certificar que el gas esté completamente cortado si va a salir un poco de gas porque hay que la presión en el caño y después de eso ya no va a salir más cuando no sale más gas recién podemos intervenir en este asunto recuerde es importantísimo para no tener un problema mayor o no tener que andar pidiendo a un portero o llamar a nuestro gas que corte el gas si tenemos un problema mayor así que importantísimo siempre corroborar que el gas esté completamente cortado y el caño vacío de gas así que muy bien bueno en este gráfico vemos la bujía o el magic tech como le solemos llamar en nuestro país que tenemos una especie de electromagnético acá que al golpear rápidamente con el otro polo genera una muy alta tensión que hace efecto rayo o efecto bujía como lo llaman acá bujía esa diferencia de potencial va a saltar desde el positivo hasta el negativo en forma de chispa esta chispa tiene que ser azul y si es naranja roja puede que esté gastado esta parte del magic click entonces muy importante que sea azul y azul y lo más grueso posible también la podemos acercar un poco si no prende acercar un poco para que cuando le demos con el botón para prender termo la estufa pueda saltar con más facilidad si es que no salta la chispa porque está lejos si entonces si prende el piloto una vez quiere decir que el chispero anda bien si si prende el problema no es el chispero porque la chispa esta es suficiente para encender el gas de acuerdo entonces si nunca podemos prender el piloto aunque tengamos el botón presionado también es probable que pueda hacer el chispero por eso revisar que tengo una buena chispa azul esto también se debe conseguir es algo que es muy barato bueno entonces vamos a ver ahora a un fontanero como se dice en español cambiando el sistema de termocupla aunque sea esta parte y cuánto le lleva para que tengan una idea de la complejidad que es desarmar el aparato y cambiar esta parte que es lo más probable que esté defectuosa así que bueno vamos a ver este señor cambiando el y reparando su calefón y yo sin más me despido hasta el próximo vídeo y bueno espero que me acompañan y les pido disculpas porque esto es disfónico pero en estos meses voy a estar subiendo más vídeos que interesen a las personas y que tengan demanda de conocimiento así profundo para que la reparación de los equipos sea con mucho conocimiento y con mucha teoría para que la práctica sea realmente muy fácil y segura bueno muchísimas gracias y entonces hasta ese momento para todos bien estamos viendo este termo Junker de la marca Junker cuando queremos encenderlo se nos enciende la llama piloto como se puede observar pero cuando queremos soltar el pulsador que nos da paso a la llama piloto pues no se nos mantiene la llama piloto bien pues ya tenemos por aquí la pieza de repuesto porque es el termopat lo que está mal y vamos a cambiarlo y vamos a cambiarlo para ello cerramos el gas y por aquí vamos a coger la cámara por aquí tiene unos tornillos vale aquí tiene el tubo por donde sale la llama piloto el el electrodo para la chispa y luego por detrás tiene el termopat hay que llegar hasta aquí bien vamos a a proceder a quitar estos dos tornillos aquí aquí y claro tiramos un poquillo de esto sin forzarlo mucho porque tenemos el tubo de de la llama piloto y por aquí y por el lateral tiene otro tornillo lo quitamos también para quitarle lo que sujeta el electrodo y el termopat tenemos esta chapita se la quitamos y ahora simplemente podemos sacar el electrodo y el termopat el termopat es este y ahora lo que tenemos que hacer es quitar esta tuerca que tenemos aquí con una llave ingresa o ya lo quita quedamos y lo quitamos y ahora hacemos una operación con el nuevo ponemos en el nuevo que el tubo es más grueso pero no da igual porque es de distintos fabricantes seguramente pero lo que nos importa es que la que la tuerca esta sea del mismo tamaño y el final sea también vale que es más o menos casi normalmente es un estándar lo que tenemos bien pues una vez dicho eso pues ponemos la tuerca en su sitio no la apretamos aún y le damos un poco de forma al tubo como este es un poco más rígido va a ser más más grueso bueno pasamos así tampoco hay que esmenarse mucho le ponemos el electrodo en su sitio y le volvemos a poner la tapa o la piscina que lo sujeta el lo tiene que ser y la ya ya la 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 la